Quiere comer, mira, está comiendo, viene más, choy, jajajaja, no quiere compartir, un poco hambre, mira, mira, los monos no pueden compartir, a ver, voy a darle más, si, adorate, aquí cerca del templo de Bayoan, si alguien regresa a los templos, puede venir aquí, Camboya, puede venir a Camboya, a la provincia de Siem Reap, Angkor, de los monumentos, que puede entrar a Google, o Googles, y poniendo nombre Angkor, A N G K O R, Angkor, va a salir a Camboya, ok, apareciendo Camboya, y los destinos de la visita, así la visita de Angkor, impresionante, los relieves y todo, y no olvide aprovechar a entrar a la zona de los los chancos, porque cerca del templo de Bayoan, especialmente, oeste del templo de Bayoan, tiene los chancos, como ahora estoy grabando video de los chancos, oeste de Bayoan, está a 100 metros del templo de Bayoan, vale, esa es la selva, impresionante, la vida de los monos abandonados, tiene que vivir aquí, está bien, aunque no tiene dueño controlando, pero viviendo por su libertad en la zona de aquí, es impresionante, la vida de los animales, la casa es la selva, vale, si, de la verdad, mira, queda bien, por la naturaleza, impresionante, Choy, es un mono femenino, impresionante,